echa de papá que te tengo tremenda noticia para que tú sepas nosotros tenemos tremendo party este próximo viernes 11 de octubre si el 11 de octubre eso que viene en palma station desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche hay un placer ventazo mira eso se va a llamar el somos o no somos pizarritas sexy party para que usted vaya para allá van a estar las pizarritas sexy van a estar los calendarios en la música tengo a rumba caliente que rompa las 7 de la noche después va a estar iguana con el cubano caballido después va a estar nota vista que es un grupo que está debutando que se las está comiendo y después va a cerrar la noche el eterno enamorado el hijo en la casa la muchacha compre los calendarios que van a estar a la venta allí para que se lo firme papá mire el pulso y tenemos por ahí con un gran ventazo hay karaoke está y el choco está y de hecho ambas animación y hasta tarde en la ambición aparece por ahí hasta el tari lo metemos en la animación ya te sabe no se puede perder este pari mira acá la entrada es gratis papá este no deja ni terminar a uno te habla estefany maldonado aquí para invitarte el 11 de octubre al sexy party de somos o no somos tendremos las pizarritas sexy tanto hernández y esta servidora así que te espero para que compartas con nosotros te saques fotos y goces en cantidad acuérdate 11 de octubre el palma station te esperamos y y y y y y y y d y Gracias por ver el video.